Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues bueno, el mercado de fichajes está a nueve días de que llegue a su fin. En el Real Betis los movimientos han sido y están siendo mínimos. Tan solo ha incorporado a William Jose, quien jugó en el club en calidad de cedido la pasada temporada, y otros dos brasileños, Luis Felipe y Luis Enrique. Sin apenas refuerzos, el Betis ha comenzado la temporada con una plantilla justa debido al problema de las inscripciones. Luis Felipe, ya registrado, Luis Enrique, William Jose, Joaquín Sánchez, Claudio Bravo y Andrés Guardado no han podido disputar las primeras jornadas ligueras. Desde el club ya trabajan para poder contar con toda la plantilla lo antes posible. Se prevé que en esta semana se realicen, de hecho, las inscripciones. Esta situación ha conllevado a que varios equipos se interesen por jugadores como es el caso de William Jose, que ha sonado como plan B para el Villarreal, y de hecho, hemos hecho un vídeo al respecto que puedes ver en alguna de las tarjetitas que te aparecerán por aquí arriba en algún momento del vídeo, pero eso sí, te recomiendo que te quedes aquí hasta el final porque vamos a hablar, sí, del mexicano Andrés Guardado y es que habría un acercamiento desde la Premier League, desde el Nottingham Forest, por el capitán de la selección azteca, según ha avanzado el periodista mexicano de TNT Sports México, Raúl Ortiz. Además, apunta que un equipo importante de España preguntó por él, aunque de momento no hay nada concretado y tampoco se ha hablado de qué equipo se trata. Guardado, que renovó, de hecho, la pasada temporada por un año más con el club verde y blanco, con vistas al Mundial, ha comenzado esta temporada sin opciones. Evidentemente no está inscrito. En esta semana se verá cómo avanza el tema de las inscripciones y el mercado en sí, pero bueno, Guardado no está contento con su situación en el Betis, porque evidentemente no está teniendo minutos y para él es evidentemente muy importante poder tenerlos para llegar al 100% al Mundial de Qatar 2022. Y de la situación de Andrés Guardado en el Real Betis de Manuel Pellegrini y su posible fichaje por el Nottingham Forest de la Premier League, viejo conocido en este mercado del club verde y blanco, porque se interesó hace unas semanas por Alex Moreno, pero Alex Moreno dijo que no al Nottingham Forest por amor al Betis y eso que iba a cobrar el triple en el club inglés. Pues de todo ello vamos a hablar durante los próximos minutos largo y tendido. Pero eso sí, antes te voy a pedir que dejes un buen like y que te suscribas, si no lo has hecho aún, a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Suscribirte no te cuesta absolutamente nada y créeme, haciéndolo a mí, como creador de contenido pequeño que soy, quiero que sepas que me ayudas un montón. Así que muchísimas gracias de antemano, muchísimas gracias de todo corazón. En Balón de Oro, tu canal de fútbol, únicamente tenemos algo más de dos meses de vida, somos una comunidad que está creciendo lenta, pero de forma muy segura y la verdad es que estoy muy contentos con todos los que vais visitando nuestro contenido día tras día. Y si queréis estar al oro de toda la actualidad del Real Betis, así como de toda la actualidad referente al futbolista Andrés Guardado, un motivo de más para que estés suscrito de todo corazón. Con, insisto, muchísimas, pero que muchísimas gracias. Creo, y esto ya es opinión personal, que ha terminado una época para Andrés Guardado y ya es un jugador veterano, es un jugador con muchísima jerarquía, pero creo que es un buen momento para que el Real Betis alivie su economía con una venta por un jugador que a día de hoy considero que es derrotación para Manuel Pellegrini y el hecho de que pueda ir a la Premier League a un club en el cual a priori sería titular indiscutible podría ser una buena oferta en lo económico, pues creo que puede ser la mejor opción para Andrés Guardado a día de hoy, porque también hay que dar paso a otra generación, a otros futbolistas. Estoy ya en clave verde y blanca y es que hay jugadores como, sobre todo Guido Rodríguez, que se ha adueñado del centro del campo del Real Betis, jugadores como Nabil Fekir, Canales, cuando se ponga bien, hay que tener en cuenta que esos jugadores están por delante del mexicano y más aún teniendo en cuenta que Guardado es uno de los jugadores no inscritos por el Real Betis, señal que tienen, pues lo dicho, otras preferencias desde el club verde y blanco. Otra cosa es que estéis o no estéis de acuerdo, pero la situación actualmente para Guardado es esta en el Real Betis y si él tiene las vistas puestas en el Mundial y quiere asegurarse minutos, pues desde mi punto de vista sí que puede ser una gran opción un Nottingham Forest que se ha gastado un dineral en este mercado de fichajes, un Steve Cooper que se la está jugando con este nuevo equipo, a quien de momento en Premier tampoco le van tan mal las cosas, pero claro, Guardado sería una incorporación muy interesante también para poder aportar esa experiencia tanto en competición nacional importante como en competición europea para así dar, lo dicho, un salto de calidad a un Nottingham Forest que si bien tiene el objetivo de la permanencia, una vez lo consigan, que yo creo que lo van a conseguir con el plantillón que han hecho, ir a echar un vistazo a las altas y bajas del Nottingham Forest porque vais a alucinar con algunos de los nombres que han fichado y sobre todo las cantidades por las cuales lo han hecho, creo que pueden aspirar a muchas cosas. Un Nottingham Forest que sigue contando con mucho capital, ha sido un club que en los últimos años ha respetado y mucho el tema del límite salarial y eso ha provocado que tras su ascenso a la Premier League pues se haya podido permitir gastar mucho dinero, cosa que no han podido hacer otros clubes de la Premier League. Además, creo que Andrés Guardado sale ganando, es una nueva experiencia para él en una liga nueva, creo que puede aprender muchísimo en la Premier League, que le pueden venir muy bien estos primeros meses y que podría llegar al Mundial rodadísimo. A día de hoy sí que parece que no quiere regresar por el momento a su país, quiere seguir en el fútbol europeo por lo menos una temporada más, algo que evidentemente es absolutamente legítimo y más teniendo en cuenta que tiene el Mundial a la vista, yo creo que dentro de uno o máximo dos años ya sí que o se retirará o regresará a México a disfrutar del fútbol de su país. Un Guardado que yo sí que pienso que todavía tiene cosas para aportar en el Real Betis pero que vista la situación económica del club verde y blanco, lo dicho, yo creo que sí sería una buena opción pues venderle. Destaquemos el liderazgo de Guardado, su pierna izquierda increíble, su versatilidad. Es un jugador que yo creo que todos los equipos lo querrían porque nunca ha dado ningún problema, ha sido extremadamente regular, muy cauteloso, muy trabajador. Me encanta, me encanta Andrés Guardado. Que lo mejor para él, insisto, ya para terminar, a modo de conclusión, sería ir al Nottingham Forest a trabajar duro para ser titular indiscutible. Tendrá más opciones en un recién ascendido de la Premier que en un club con aspiraciones europeas como el Real Betis y allí a darlo todo para llegar al 100% al Mundial. Así lo veo yo, pero ¿cómo lo ves tú? Te leo, evidentemente, en los comentarios. Y para terminar te pido que dejes un buen like y que te suscribas si no lo has hecho aún a Balón de Oro, tu canal de fútbol, porque aquí hay vídeos de fútbol diarios para ti. Como siempre, de todo corazón, muchísimas gracias por seguirnos.